¡Aplausos! ¡Bien! 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 ¡Ay, no! ¡No! 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 ¡No te metas o vas a conocer esta lengua garanteca! ¡Gracias, Kante! ¡Aguilas! ¡Dos zapatos! ¡Aguilas! ¡Aguilas! ¡Pablo! ¡Vamos! 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 con el trípico mi estrada con marrones, con Peren y tantos más con la piel y con tantos bonos miedo tantos que ellos de placer duró mi abuelo ¡Vamos! ¡No por nada, pero ahí salen las plantas! ¡Gracias, Kante! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muchas! ¡Vamos! Todo el mundo me llamará a la memoria Yo soy Molyazán, pero a mí me conocen como el agua ¡Bien! 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 Gente, pueden creer que vamos a hacer una función con Son Out Lo que haría es abordar es el Santa P Y hoy en Paraná, ¿eh? ¡Bien! Celebrando los 28 años de humor Voy a creer que todo esto se le abordó ella Porque era haber judioterapia Bueno, gente Yo sé que todos son fans de divinos, de divinos de un... ¡Qué mi amor! ¡Aboración! ¡Bien! 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 Yo sé que son todos mis fans, que los amo, los adoro Me da mucha felicidad estar aquí Me encanta, me encanta salir así de noche y de abuelo ¡Túcan como que! ¡Como que somos puta cabrera! ¡Como que somos puta cabrera! ¡No, no, no! ¡No te invito! Y sé que tienen sí que saben todos mis audios, ¿verdad? ¡Sí! ¡Bien! 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 ¿Quién es hoy? ¿Ya? Bueno, vamos a pedir Cuatro participantes Pero se quieren que se abran todos los niños Si no, no subo ¿Ok? A ver, lo que sí, si yo subo A ver, un número Ay, no subo ¿Quién es el aval de la chastita? ¡Ah! ¡Viva! ¡Viva! Vení acá, vení acá de este lado. Vení vos. ¡Vos, vos! ¡Vos, vos! ¡Vos, vos! ¡Vos, vos, vos! ¡Ay, gracias! ¡Vos, vos, vos! ¡Ven, a ver, a ver! Vená, ven acá. Y aquí un millón de kilómetros para vos, boli. No quiero que me digan bien el que existe. A ver. ¡Ven, a ver! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, a ver! ¡Ven! ¡Ven! Bueno, queremos atrás, queremos atrás así. Vení, vení, vamos. Vamos a hacer, vení, ahora. Vamos a hacer, participantes número uno, número dos, número tres, a falta el cuatro. ¡Falta el cuatro! Vení, vení. Vení, vení, vení. Vení, vení, vení. Vení, vení. Vení, vení. Uy, ¿le hace esos papas a la concha del suelo? ¡Ay! No sabe, no sabe. No sabe, no sabe. ¡Vení! 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 ¡Ay, pobrecita! ¡Fuerte el aplauso! ¡Ay, mi amor! Ahí está. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡La participante está! ¡Uy! ¡Gracias! ¡Fuera! ¡Ahí está! ¡Dale! ¡Participante! ¡Fuera! ¡Fuera! Primero, tu nombre. ¡Patricia! ¡Patricia! Si te sos un casado, son de la vida divorciada, tenés pareja. ¿Cuánto hace que sos una chica...? No sé. ¡Hombre! ¿Qué te gusta? ¡No! ¡Hombre! ¡Mujer! ¡Hombre! 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 Bueno, ustedes participan cuando les toca, mi amor. ¡Hombre! 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 ¡Matías! ¡Matías! ¿Cómo estás? ¡Simático! ¡Tu nombre! ¡Gimena! ¡Gimena! ¡Estás re animada, Jimena! ¡Hombre! ¡Pero yo me quedo corta al lado de Jimena! ¡Es el persona! ¡Es el mano de la cinta! ¡Dimos papi! ¿En cuántos kilómetros te hiciste? ¡Vencio! ¡Dios! ¡Dios! ¡Yo estoy tu padre! ¡Dios! ¿Cómo agarrás el micrófono, papito? ¡Ah! ¡Dios! ¡Cartones! ¡Gracias! Mi vida, ¿tu nombre? ¡Alex! ¡Alex! ¡Raros todos, eh! ¡Fronterizos ahí! ¡Border Night! ¡Border Night! ¡Border Night! ¡Pero estás bien, mi amor! ¡Ok! 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 Bueno, ¿quién sabe? Porque ustedes son muchas fachas muy divinas, buena estética, una estética rarísima, divina, ¡Mirá! ¡Ninguno de estos alfoto va así! ¡No se le lleva mi cara! ¡Cada uno retó con mi paz! ¡A ver! ¿Quién de ustedes que está... Este me encanta su look? ¡Ah! Esta almoria cuando hacía... Esta almoria... Esta almoria... Una mezcla rockera... Rockstar... Melkutar... Clam... Y amor... Bueno, escuchame una cosa... ¿Y sabés alguno de mis mix? ¿O alguno de mis... Contra de Carmen, ¿te acordabas? Que... Yo nunca estoy en contra de nadie... ¡Yo no! Ok... A ver... Clam... No era vos... Que le decías yo mal... Pero... Lo de Carmen es lo que más me acuerdo... A ver... Porque le gusta... Me la hace de resentida... Resentidóloga... Si yo trabajo de opinóloga... Esta trabaja de resentidóloga... De vivísima... De cortóloga... De mamarrachóloga... Ridícula... Todo eso le dije... Eso lo dijiste vos, chica... Cuidado... Y cada vez... ...y cada vez... Todos los paquetes... Que se maten a vida... Todo eso le dije... Eso y más... Hay que atrever más... Y no... No, hay uno que te ha que saber... Que tiene que saber que tiene que ver... Con nuestro monumento nacional... ¿Cuál? Chico con la ropa... Caralé... 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 Falta por la ropa... Saliendo... Saliendo... No me daba, no me daba. Al fondo, al fondo. ¿Qué sabes hacer vos, rey mío? Alguna cosita mía. Todo lo que entras tienes aquí. ¿Algún te exig? A ver, mejor me... Perjudico. No, perjudico. Chao, chao. Chao. Lenta, que lenta la matía. ¿Sabés? El audio mío del verano. Hola, guapi querido. ¡Me amó la donada! Donde no era jamón, era paleta. Todo lo que entras. No, tiene el interés, chicas. Tiene el interés, te voy a poner el interés. ¡Fuera! 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 ¡Fuera el cabello! A ver vos, papi. No estás más caliente que una pava. ¿Pudiste encontrar a alguien que te monte y estás en el... Te muero. Vos no tenés idea de por qué estás acá, te lloras. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ay, gracias! ¡Mi amor! A ver, ¿sabés algún decir mío? No, acá gana el que quiere algo entero mío. O sea, el que sabe algún apio mío entero. ¿Quién sabe un apio mío? ¡Este de apioquista! ¡Vamos, vamos! Gracias por venir. Gracias, mi vida. ¡No te la aplausa, gracito! ¡No, mira eso! ¡Ahí está! ¡Ahí está! A ver, ¿quién? ¡Uy! ¡La manobre! Ricardo. Ricardo, ¿dónde soy? De acá, de Paraná. Hola, Ricky. ¿Todo bien? Sí, more, me encantaría por estar aquí. ¡Mierda! 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 Trabaja en un don center. ¿Cómo tendría que ser estar solo en pareja? ¿Cómo estás? Hoy es solo. ¿Solo? ¿Qué pasa con los pan? ¿Se te cae el papito? Adorado. Es muy tex importante. Es cosa rara, como dan ahí. Bueno. Ahora, Ricardo. Ricardo, Ricky, querido. ¿Te sabés algún audio mío así, enterito? ¿O más? Hola, Juanf y mi amor adorado. Con la tuya y media AM. ¡No, y cuarto! ¡No! Estoy un poco nervioso. Che, poco nervioso. Dejá la tuya, que 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 la tuya. ¿Te ayudas? Hola, Juanf y mi querida, donación. ¡Cinco y cuarto AM! Estoy en todo lo que ha criticado. ¡Está dos pas! Estoy pasando uno de dos. ¡Mejores momentos de mi vida! ¿Sabés por qué me retengo? ¡Hare! ¡Mucho chongo como nunca! ¿Pendejo millonario que me? ¡Pendejo millonario que me? ¡Pendejo millonario que me me matan! ¡No, pendejo sin un peso! ¡Me matan! ¡Pendejo sin un peso que me me matan! ¡Mega millonario divino! ¡Te puedo explicar mega, 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 mega! ¡Pendejo millonario que me matan! ¡Eh! ¡Mansión! ¡Mansión! ¡Y después les decía! ¡Pendejo millonario que me dio violencia! ¡Panamá! ¡Eh! ¡Los cordoneses son los mejores gachabales! ¡Ah, sí! ¡Verdad! ¡Son por! ¡Son como los brasileros! ¡No van a les díos! ¡Los cordoneses son! ¡Como los brasileros! ¡Los brasileros! ¿Y saben por qué? ¡Porqué no! ¡No tienen premios! ¡No van a les digos! ¡Te díos que les díos! No seguirán casando en blanco en la gare Que no te rompen la pelota Juan, mi querido, mamá, mamona Pecho, pecho, la corpomente En tu sandía, te quiero, te adoro Con la vaca, te adoro ¡A tu amiga! ¡A tu amiga! ¡A tu amiga! ¡A tu amiga! Gracias, fuerte el aplauso Bueno, a ver, levanten las manos Todas las que están solas en la vida Y solos, a ver ¿Les gustan morochos o rubios? ¡Ay, morochos! ¡Negro! Por lo que no miran, no ha venido sola Por supuesto, gente Yo siempre traigo un regalo Pero la gente lo es todo